Naturaleza prístina, en el corazón de Alemania. Andreas Killing se ha embarcado en un viaje que le llevará a descubrir su país natal. Ha decidido seguir la frontera que antiguamente separaba a Oriente de Occidente. Hace más de 20 años que cayó el muro y sobre sus restos ha ido creciendo lentamente un paraíso natural. Esta senda natural nos llevará a realizar sorprendentes descubrimientos. A lo largo de la misma, Andreas encontrará especies animales inusuales y forjará nuevas amistades. Andreas está a punto de embarcarse en una de las grandes aventuras germanas. Alemania salvaje